Vialidad reversible Los contraflujos viales son una técnica de ingeniería de tráfico utilizada para mejorar la circulación vehicular en vías rápidas y calles congestionadas. Esta técnica implica cambiar la dirección del flujo vehicular en ciertas horas del día para aprovechar la capacidad disponible en las vías en una dirección determinada. Por ejemplo, en las horas pico de la mañana, cuando la mayoría de los conductores se dirigen al trabajo en una dirección determinada, se puede establecer un contraflujo en el carril opuesto para permitir que los conductores se muevan más rápidamente en la dirección opuesta. Luego, en las horas pico de la tarde, el contraflujo se puede revertir para permitir que los conductores se muevan más rápidamente en la dirección original. Esta técnica es eficaz para reducir los tiempos de viaje, aliviar la congestión del tráfico y mejorar la seguridad vial. Sin embargo, su implementación requiere una cuidadosa planificación y coordinación para garantizar la seguridad de los conductores y peatones. Para implementar carriles reversibles, se utilizan dispositivos especiales de control de tráfico, como señales de tráfico inteligentes, boya oval, hito 110, entre otros, para guiar el tráfico en la dirección correcta y garantizar la seguridad de los conductores. Entre las medidas de control de tráfico vial más comunes se encuentran 1. Señalización vial La señalización vial incluye señales de tráfico, marcas viales y dispositivos de control de velocidad, que ayudan a los conductores a transitar por las vías primarias de manera segura y cumplir con las leyes de tránsito. 2. Demarcar con los elementos apropiados como puede ser la boya oval, el carril que será asignado para ser el indicado para cambiar el sentido de la circulación. 3. La señalización en los carriles reversibles se propone de la siguiente manera. 4. Flechas indicando la dirección del tráfico 5. La señal de X indicando carril cerrado 6. Señales de velocidad máxima y mínima 7. Señales de advertencia de cambio de dirección del carril reversible 8. Señales de advertencia de salida de carril reversible 9. Señales de advertencia de entrada al carril reversible Es importante seguir las señales de tráfico en carriles reversibles y estar atento a cualquier cambio en la dirección del tráfico. También es importante seguir las señales de velocidad y asegurarse de mantener la velocidad adecuada en todo momento. Siguiendo estas recomendaciones, se puede garantizar una conducción segura y eficiente en carriles reversibles y reducir el riesgo de accidentes. Y por si fuera poco, la señal de tráfico reversible también se puede utilizar en cierres temporales de vías primarias y secundarias por mantenimientos preventivos, así como cerrar vialidades en centros históricos, túneles y en vialidades importantes donde se lleven a cabo eventos deportivos, como el paseo ciclista o maratones. Multiseñal siempre a la vanguardia en seguridad vial.